Buenas noches. Me voy a presentar yo mismo porque soy el presentador. Yo me llamo Kiko Arocha y soy editor de libros de Alexandria Library Publishing Books. Entonces, no hay tarea más fácil que presentar a los invitados de esta noche porque están escritos en el papel y yo no voy a considerar que ustedes son analfabetos. Así que sin más, a la doctora Rosa Leonor Whitmarsh. Estoy muy enojada, bueno, estoy muy contenta, pero muy enojada con el señor Alexis Ortiz y todo por cuenta de nuestra querida amiga Matilde, porque ella dijo que entregaramos un pequeño currículum y yo le dije, bueno, tres líneas, lo que debe ser. No, 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 tú pon. Pues yo puse algo. Y el señor Alexis Ortiz puso así. No, no es justo ni necesario. Él, no sé por qué lo hizo, por mucha pena que le dio, puso un currículito de este tamaño. Y a mí me da más pena, no que yo pusiera un currículum, pero... Pero... Matilde es la culpable. Se puso colorada. Bueno, me da mucha satisfacción estar aquí. Esto es una reunión muy grata de amigos y amigas. Y... Ustedes saben bien que es difícil decirle no a Matilde en alguna petición. Y, pues, hablemos un poquito de la autora, un poquito del libro. Y un poquito de lo que es común a ustedes con la autora y con los libros. Con el libro, el cofre de mis recuerdos. Digo yo que Matilde es una criolla total. No te pongas tan seria. No obstante, su variado ancestro genético. Ella tiene de gallega. No se le nota mucho porque los celtas suelen tener ojos claros. Ella los tiene oscuritos y bonitos. Ojos más bien camagüeyanos. Pero no, no. Y su mamá, cubana, ancestro muy variado, como la mayoría de nosotros. El de ella más. Americano, prusiano, a estas alturas. Rodríguez Zimmerman, sus segundos, terceros, cuartos apellidos. Su abuelo, combatiente en la guerra de secesión norteamericana. También, como casi todos los cubanos que están aquí, un español en el ejército español en Cuba, luchando contra los mambises. Y un cubano mambí. Y si no, ustedes me dirán, si no tienen un español en el ejército español que luchara en Cuba, si quieren, y un cubano que estuviera en el ejército mambí. Eso es natural en toda familia criolla cubana. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. De manera que Matilde tiene un nombre muy bonito, muy alemán. A ella no le gusta nada. Ella dice que hubiera querido llamarse por su segundo nombre Lucía, que es Luz. Latino, pero no le salió alemán, el Zimmerman. Y ese, pues, quiere decir que es poderosa en el combate. Que es guerrera. Yo no veo a Matilde muy guerrera. La veo constante, la veo dedicada. La veo realmente con una constancia en lo que hace. Hubo una emperatriz alemana que se llamaba así, y ese nombre también es Matilde, Metilde y Maud. Y en portugués, Mafalda. ¿Han oído hablar de Mafalda? La chica traviesa que canta las verdades del barquero. ¿Sí? Esa es Matilde. Características que le reconocemos y que no son del horóscopo, pero le viene muy bien a nuestra querida amiga, es que es muy sociable y extrovertida. ¿Te reconoces en eso, Matilde? Es generosa con sus amistades. Es un shampoo de cariño, ¿o no? Y comprensiva y atenta con su pareja. Alberto. Declaración de principios, ¿es verdad? Sí. Bien, pues, para mí Matilde significa una contrananza de Somel, que se llama la Matilde. Mi abuela se llamaba Leonor Matilde, le decían Nona Matilde. Pero bueno, esas son personificaciones, son integraciones a la tarde que hoy nos ocupa nuestra querida Matilde. Yo digo que ella cuando habla es un caso de eufonía verbal. Ustedes han fijado, usted, académico Rosardi, habrá visto que Matilde pronuncia muy bien. Tiene una pronunciación clara, de la Habana vieja, producto de ese ancestro gallego y criollo, y producto de una buena educación, no solo familiar, sino escolar. Un sagrado corazón, una escuela de filosofía y letras, y un buen hogar, bien constituido. De manera que la dicción de Matilde es muy buena, es como la nuestra, gutural, de algo nos viene la parte africana, somos guturales casi todos, todos, la parte africana. Y ella articula divinamente, eso es muy simpático, muy bonito, me encanta. Pero Matilde, desde chiquitita, chiquitica, el tita es mexicano, le entró un duendecito, hija única, salió bien portada, la verdad, Matilde. Y ese duendecito era escribir cositas y cosas que ella, ya en su madurez de su vida, ha logrado expresar a través de sus tres libros, ya en plenitud ella. Carlos Buseño, el gran gramático, estilógrafo español, decía que poesía no es exclusivamente la unión de las cosas entre sí, que eso correspondía a la ciencia, a la descripción. Y que a la poesía el valor que tenía era precisamente que se usara el vocabulario individualmente. La mistral, Gabriela, es un típico ejemplo de eso. Es decir, darle una individualidad a la poesía. Lo demás sería, pues, reunir la misión de la ciencia, que es conectar las cosas entre ellos. La poesía no. La poesía no tiene que conectar nada más que aquello que trasciende las cosas, precisamente. Esto me hace recordar, Matilde, un simposio que hubo en Montevideo, Uruguay, hace años, entre Alfonsina, de apellido Storri, Gabriela, de apellido Mistral, y Juana, de apellido Ibarburo. Entonces le preguntaron a las tres, bueno, ven acá, y ¿dónde adquieres tú tu inspiración? Y Juana dijo, bueno, yo, a mí me viene una idea, un ente mediúmico, y eso me viene y yo soy la intérprete. Entonces, Alfonsina dijo, no, yo veo una cosa, un objeto, algo, eso me da una idea, y la llevo a la poesía. Y Mistral, Gabriela, que era, como todas ellas, caprichosas, no sé si millonarias, pero caprichosas, dijo, bueno, yo realmente me fijo en la naturaleza, y he hecho desde pequeña poesía anecdótica, y realmente me fijo en la palabra. Y entonces la palabra no me interesa exactamente como ella es, sino que la varío. De ahí que Gabriela sea una inventora de palabras, lo cual es muy agradable cuando uno las inventa, y en vez de decir mujerío, en vez de decir mujer, dice mujerío, y yo dirigía mujeridad o algo así. Pero bueno, cada una dio su versión de cómo le venía la inspiración. Matilde, es una pregunta para ti, después que te verás obligada a contestar, ¿de dónde viene tu inspiración? Variada, ponte, ahí, agusada. Otros autores suelen tener una tónica favorita, en prosa, un verso, no hay un vasito de agua ahí, ¿verdad? Y, por ejemplo, Octavio Paz, el magnífico poeta ensayista, veía un espejo en todo, sus realidades poéticas eran espejadas o espejeadas de la vida. Baudelaire era libidinoso, las tónicas que tenía en cada poeta. Nuestro amigo Orlando González Esteva es un minucioso, minucioso captador de lo más pequeño, de lo etéreo, de lo que, no es etéreo, pero lo hace etéreo, en la pequeñez y grandeza que buscan las cosas. ¿Conocen ustedes un poquito de la poesía de Orlando? Se la recomiendo ampliamente. Es un descubridor de la quinta dimensión, en este mundo. Y por ahí seguiríamos hablando de todos estos señores y señoras. Ahora bien, Matilde, ¿cuál es tu leitmotiv en tu poesía y en este El Cofre de los Recuerdos? No te creas que pierdo el punto. El Cofre de los Recuerdos que nos convoca hoy, esta tarde, es ver que los puntos principales, es el leitmotiv o los leitmotivs de ella, la declaración amorosa, una poesía erótica suave, comparada con la vena poética de otras, de estas, de estas, ¡ay, qué bueno! ¿Viene solo o ha acompañado el agua? Solita. Se la va a poner por aquí la otra. ¿Usted es un caballero español? Y usted es una dama universal. Un venezolano gentil. Entonces, las otras, otras de las tantas mujeres que han cultivado la poesía erótica en forma fuerte, directa, Alfonsina, Juana, hay una nicaragüense formidable, apellido Belli, otra idea albariño, nada de los albariños, Uruguaya, Uruguaya ha dado magníficas, Edelmira Agustini, muerta prematuramente, trágicamente, no vamos a contar cómo, la prensa dice demasiadas cosas feas, y no vamos a hacerle, Carildo Oliver Labra, al sur de mi garganta, la cubana, matancera, cardenense, todas ellas han tocado puntos muy fuertes de poesía erótica, y yo diría que la poesía de nuestra amiga Matilde es erótica con sordina, sordina no es de estar sordo, sino el aparatito que se le pone a la guitarra para cambiar el tono y que suene y quedo, y sordina también es el tercer pedal que tienen los pianos para que el sonido sea muy, casi mudo. De manera que ella es erótica con sordina, bajita la mano. Yo pienso que lo que pone en sus escritos coteja justo con su proyección real. No hay doble juego en Matilde. Sí hay una necesidad de explayarse y mostrar una meta vida más allá del grato orden de su existencia. Presumo y asumo que Matilde es una persona que tiene un gran orden en su existencia. ¿Me equivoco? Objetivamente así es. Subjetivamente, me don't know. Pero objetivamente hay un orden en su casa, en sus acciones, en su todo, en su proyección. Bueno, pues digo yo que no hay alarde en ella, no hay intención. Pienso que tal vez ella misma es la primera sorprendida con su impulso de rebelarse. Y me parece que echa al vuelo a veces su imaginación calenturienta, ya que ha publicado antes poesía más apegada a lo real, según dices tú misma. Mientras que ahora me da la impresión de que vuelas, Matilde. Tú misma consideras tu primer libro mucho más espontáneo que el cofre de mis recuerdos. Porque, claro, el poeta va acrecentándose y cogiendo fuerza y proyectando. Matilde hace taller con su poesía. Como todo el que escribe dan el clavo a veces, no siempre se dan el clavo. La vemos detrás del poema asomándose a ver qué cara ponemos. Le pedí que se dejara ver aquí hoy con fuerza, sin vergüenzas, cuando lea algunos de sus poemas, ¿verdad? Consistiría en no dejar oler el pastel solamente, sino también en dejar probarlo, comerlo. Y me recuerda Alfonsín en algunas cosas del mar, muy bonita, cuando dice, ay, yo soñaba ser como tú eres, mar. Mírame, aquí, pequeña, miserable, todo dolor dolor me vence, todo sueño. Mar, la invocación que tanto usa ella, siempre lo está llamando, Mar, Mar, eres persona. Mar, yo soñaba ser como tú eres, allá en las tardes que la vida mía, bajo las horas cálidas, se abría. Recuerda, me recuerda a algunos poemas tuyos, me recuerdan Alfonsín. Y me encantaría que Matilde comenzara con la primera poesía del Cofre de los Recuerdos, pero no lo va a hacer. O sí, yo se lo pedí por teléfono, no la vi con ninguna ganas. Bueno, dice ella que este tercer libro no soñó con hacerlo, siente que sus sentimientos fueron más genuinos antes, de todo eso hablará ella y no es justo que yo me anticipe en lo que va a decir de sus versos anteriores, de sus poemas anteriores. Pero en el tercero, el de hoy, ustedes verán en el libro que hoy nos ocupa el Cofre de mis Recuerdos, como ella tiene varias secciones. Poesías al mar, la primera. Casi una verdadera, no podemos decir obsesión, pero podemos decir compulsión hacia el mar. Cosa rara en los cubanos de nuestra generación. ¿verdad o mentira? Yo era muy marina, marinera no, pero marina sí, pero veía que el mundo que me rodeaba era un poco constreñido, apretadón y flojón para irse al mar con un desparpajo. Así era. Bueno, poesías al mar, que vamos a ver. Poesías cubanas, más cortas, Recuerdos Malditos, número dos, Recuerdos Malditos, número tres, Vejez, no sé de qué vejez habla esta criatura, que ni la siente, ni la tiene, ni la padece, ni nada, y por eso escribe tres o cuatro cosas, nada más, de las cuales el último poema es el más hermoso, ese sí me gusta. Recuerdos de mi juventud en prosa, una prosa riquísima, deliciosa, anecdotaria, anecdótica, anecdúfacha, lo que ustedes quieran, tipo Gabriela, deliciosa. Para el mar, para Matilde, es una persona a quien le habla, lo apostrofa, tú, mar, tú, le cuentas sus confidencias, el mar se comporta como persona, o sea, ella usa la prosopopeya, está consciente de eso, tus compañeras del Sarado Corazón y de la Universidad recuerdan la prosopopeya, que los animales y las cosas se hacen personas, eso tú lo usas mucho en el mar, le hablas como si fuera tu compañero de la vida, ¿verdad Alberto? Esto, y es un matiz retórico, claro, y lo pones frente a ti, le rumoras todo lo que tú sientes, en fin, le regala amor, amor y amor. Y como dijimos, lo personaliza al mar constantemente, mucho, mucho, dice cosas muy hermosas, ella dice, con sus blancas arenas, no solo, lo tutea, dice tú, con sus blancas arenas, le pide al mar, no solo, le traiga paz, sino que vigile su sueño y convierta en coral la roca donde se duerme el mar, eso está bonito. En otra ocasión, dice, te necesito en calma cuando vigiles mis sueños. Y otra vez, es un telón de fondo que ella usa para cualquier anécdota, anécdota no, pero alusión romántica a algo. También puede decir, por ejemplo, el amor al mar, le dice, alguien me dijo que el mar para mí era como un amante secreto. Amante sí, pero no secreto, pues hasta las nubes del cielo me han oído infinitas veces decirle a mi mar cuánto lo necesito y cuánto lo quiero. De otra manera, pienso que pudieran ser metafóricas estas ideas, ¿verdad? Yo no creo que ella se atrevería hasta un punto a decir lo que dijeron Alfonsina y Edelmira y Juana y Carilda y todas estas señoras. Pero bueno, dice también, tuviste celos de mi fascinación por los blancos veleros, le dice el mar. Creaste tormentas, para ellos tus olas rugieron. Eres caprichoso e impredecible, mi mar, pero así te quiero. ¿Será verdad que se trata del mar? Segunda pregunta. No sé cómo calmar tu ira y tus celos con mis besos, le dice el mar. ¿Será verdad? Segunda pregunta. Matilde usa con frecuencia el verso libre, a veces rimado, a veces se preocupa demasiado por los dísticos, que cuadre, que empate la consonancia con la consonancia, la consonancia con la consonancia. Preocupada, libérate, libérate. Como decía un programa cómico de televisión aquí, libérate. No se atiene a formas clásicas como el soneto, la silva, la décima, no, no, ella vuela, como es la poesía contemporánea, y ya dije esa preocupación por rimar y su vocabulario marino, tarraya. ¿Qué usaban ustedes? ¿Tarraya o atarraya? ¿Tarraya? ¿Tarraya? Depende del pescado. Señor venezolano, usted habló, no pega, desconoce ese aspecto cubano. Bueno, yo decía atarraya, Pedro, ambas son buenas, allá está el académico, ambas son buenas, tarraya y atarraya. Tarraya, espumas, caracoles, no abusa, arena, estrellas, veleros, no abusa de palabras referentes al mar, canzonas, caracolas, caracolas, ya estamos en las caracolas hasta el pelo, poéticamente hablando. Y en realidad, el amor de ella sobrepasa el contexto marino, o sea, no es mar solo, es mar con amor, mar amado, mar amoroso, mar que produce amor, mar de telón de fondo. Bueno, ejemplificaría muchísimo, ya los cansaría, he estudiado seriamente esto, no por arribita, las poesías cubanas, siempre está la nostalgia, los recuerdos malditos, prepárense para una lectura contundente, amorosa, a veces hace un taishai poético muy hermoso, que lo ve uno con el dibujo de las manos, muy hermoso, dice, he tocado las nubes con mis manos y abarcado al horizonte entre mis brazos, porque no me besabas, hacía tanto y tanto, también tiene contradicciones, a veces dice, huyamos juntos a otro mundo que no sea como este, un infierno, dramática, bueno, se muestra amorosa en una serie de poemas, etcétera, etcétera, en los recuerdos malditos uno y dos, en la segunda, el recuerdo malditos, perdón, tercero, el primero está en otro libro, ella es más atrevida, ahí se nota entre recuerdos malditos dos, Matilde, tú misma te diste cuenta, y recuerdos malditos tres, como tú, acrecientas la intensidad expresiva, tuya, amorosa, muy, en declaración constante, le pongo, y desánimo, a veces en el alma, el reproche, el tomado de cuentas, el dar, el quitar, todo ese, gelengue, ¿no?, que se trae en la situación amorosa, y de manera que dice algo muy bonito, como tipo Gertrudis Gómez de Bellaneda, que no había mencionado en la poesía amorosa, dice, no supiste entender que por ti, en mi pecho, fíjense qué bonito esto que viene, había solo mariposas y gardenias, esperanzas y sonetos, para que fueras tú feliz con ese palpitar del infinito que te regalaba con mis besos y los misterios del mar que te entregaba con mi cuerpo, etcétera, etcétera, se contradice, es muy dulce, etcétera, dicen qué suerte, algún cobanismo va por el camino, perdón, gracias, cuando dice ella, gracias, muy amable, dice, estarás bravo conmigo, pero mi presencia te llegará constantemente, estarás bravo conmigo, pero me sentirás, estarás bravo conmigo, pero me verás en la playa esperándote, estarás bravo conmigo, pero me sentirás hecha brisa y de perfume rodearte, y al final de los recuerdos malditos, dice, bueno, ya todo pasó, tú en definitiva lo único que hiciste fue mi cuerpo, no me quisiste nunca, nunca entendiste lo que me te di en mi entrega, y dice con gran figura, te di poesías, baladas, perfume a madre selva, sueños y ternuras, mezclados con mis quimeras, un corazón hecho cristal para ti, el encaje de mis sonrisas, para incrustarlo en tu piedra. Y de la vejez, el penúltimo sector del libro, que hemos trabajado un poquito, como decía, no puede hablar mucho Matilde, quien no siente la vejez, quien no la tiene, de manera que su proyección, nada más que aquello, el gris del pelo y esas cosas, que no nos queda más remedio que cambiarlo un poquito. Y ella termina, muy lindo, en el ocaso de mi vida, no sé si pensaste leerlo, no lo voy a decir, me pregunto sin cesar, ¿a dónde han ido mis ilusiones? ¿A dónde? Etcétera. Vamos a no cansar. Y lo último de lo último, recuerdo de mi juventud, es un libro en prosa, es una sección en prosa, deliciosa. Se pasa muy buen rato, son anécdotas de viaje, algunas en Francia, en España, en Sevilla, en Granada, en Tánger, y una que me gusta mucho a mí, que la elegí de favorita y cierre sin tilar, que ocurrió en Batabano. Resulta que la familia de ella, una familia muy sólida, su padre, su madre y ella, gustaban ir anualmente a una fiesta en Batabano, que la daba una asociación llamada de los, de los, gracias, gozo, 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 gozo niegos, gozo niegos. Pero ella dice que ella no sabía dónde eran, pero yo fui y averigüé. Yo decía, pero gozo niegos, estos deben ser unos gozones, gozadores, gozosos, seguro, seguro. Ah, no, pues hay un pueblillo cerca de Avilés, que se llama Gozón, con Z, y de ahí eran los gozo niegos. ¿Cómo fueron a parar esos asturianos? Igual que a todas las partes de Cuba, a los pueblillos, a los remates de Juárez y a Maicí. Allí estaban los gozo niegos y los gozadores, por consecuencia. Y el baile era muy bonito. Ella, como siempre, pispireta, ustedes la conocen, alegre, como castañas, como castañuela, quise decir, no es lo mismo, pues se arregló y todo. Ustedes saben que lo peor que podía ocurrir en Cuba para nosotras, las muchachas de la época, era no tener cintura. ¿Qué serios son ustedes? La muchacha que no tenía, gracias, esa sonrisa, la muchacha que no tenía cintura se sentía un poco desgraciadona y hacía algo por conseguirla, en fin, se apretaba. Pero Matilde no tenía necesidad más que su coquetería tremenda y para ir al baile decidió comprarse un afinador de cintura bien apretadito para marcar su tremenda figura y ella pone con varillas de metal. Yo recuerdo que le decíamos otro nombre, ¿ustedes lo recuerdan? Gracias, las ballenas, unas ballenas que yo recuerdo de mi mamá, unas ballenas, unas varillas de metal. Y allá va Matilde a su baile en Batabanó con su mamá y su papá en la Asociación Regional de los Gozadores Gozones, Gozoniegos, Gozoniegos. Y, como era costumbre, te saca a bailar a un desconocido, ese era fenómeno. Siempre salíamos a bailar con muchachos que no conocíamos y era una emoción. ¿No, Lourdes? No te hagas. Entonces, pues allá va Matilde encantada de la vida con su liga que hizo con una mirada seguramente. Seguramente echó un ojo y ya vino aquel. Entonces, salen a bailar y al ratito Matilde siente una cosa sospechosa en la parte posterior, en el trasero, vaya, vamos a decirlo ya, sin ambajes, de otra forma menos elegante es decirlo, pero digamos trasero. y bueno, ella miró por el cielo a la izquierda, a la derecha y le dijo suba un poquito la mano, por favor, suba un poquito la mano. Al ratitín, lo mismo, suba un poquito la mano, por favor. A la tercera vez, ¿qué hizo? Se enojó, se puso brava, mejor dicho, en Cuba se hicimos así, se puso brava y lo dejó plantado en el medio del salón. Se fue al baño. Allí, va descubriendo que la mano era la de la ballena. La varilla de metal, fina, delicada, como es nuestra amiga, se sintió morir. Salió al salón, mamá, mamá, no hay tal mano. Salieron mami e hija corriendo a buscar al muchacho, perdón, el muchacho se había evaporado. Pasó la vergüenza del siglo, el trauma no se le ha pasado, ya no le va a volver a pasar, no se va a volver a poner la ballena y con esta alegría del vivir que tiene Matilde y la sabe transmitir con su buena dicción a Cento y con el cariño que le tenemos todas, queda hasta aquí una breve presentación de su libro lindo, por ser de ella y salido de su corazón el cofre de mis recuerdos. Gracias.